Oye, chicos, ¿qué hacéis? Buenas tardes Os mojados sin glitch No es el respawn de la hostia Y uno se ha matado, David Ya, ya, ya La puta es que no podemos britchear ¿Qué respawn os habéis comido? ¿El de rojas? El de rojas, sí ¿Eh? ¿Y esa qué? Lo has tomado, ¿no? Cuidado, piña, que he tirado una piña mal Ah, y se muere dándole al aire Venga, claro que sí, compañero Joder Tienes amarilla Tengo el drone ahí abajo, eh Nico La cámara, Nico Espera, espera, espera Podemos plantar aquí, eh Si me cubrís aquí No hay C4 No hay C4 No hay C4 Tengo el drone y me cubres, ¿vale? El guarden está aquí No, no te levantes No te levantes Os puse otro Increible plantada En la otra sala En la otra bomba Increible plantada, niño Increible plantada Adap, 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 adap Adap, adap Eh, ¿podés brichear del tiri, eh? Voy Cuidado Cuidado Bueno Planto, ¿vale? Chicos Yo he muerto, hombre Está aquí la el en rojas Eh, pues... Yo no te puedo El en rojas El en rojas Y a Aruni en rojas, perdón Plantada, plantada, chicos La Aruni ahí P5, Aruni No sé Orba, Orba, Orba Cabe ira, tío Orba Está ahí bien Está en P5 No perdáis, por favor, eh No sé Yo jardinero, tío Vale, Aruni muerto No acerca Está la tornaquilada P5 Hija de puta Me ha quitado el escudo Cuidado que están en el plante Eh, hostia Están los tres ahí, los tres ahí Vale No se le llevo jardinero Ir, hermano Muerta 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 Pa' adentro ¿Tienes planchas? ¿Alguien tiene planchas de suelo? Mira, la hacha está... Amarillas, eh, amarillas Hay un escudo... Hay un escudo en amarillas Eh Fútbol, pib En esa escalera, David, ahí no... Vale, el bandit está metido en... En amarilla, vale, a la derecha Es que esos son espalas de fútbol, gente Hay una de amarillas ¿Amarillas o fútbol? Que no es lo mismo Amarillas Que no, que es el fútbol, coño Es fútbol, fútbol Amarillas son las otras, las que son chiquilinas Por favor, deja de relatarme el fútbol Abrimos la hatch, chicos ¿Tenemos otra hatch? Es que, tío, mi timing, pero... Me luce amarilla Cuarta ¿Mitad? ¿Mitad? ¿Bueno? ¿No te han usado el maestro, tío? Por Alicante, joder Eh, pin 4, pin 4, eh Debajo de escaleras de fútbol hay uno Y otro aquí Hemos hecho la hatch, ¿no? Con la hatch abierta podemos hacer un push ¿Te quedan cargas de ace? Sí, tengo todas Mierda, hay uno... Hay uno en marihuana, ¿vale? Zorn está en marihuana ¿Tenemos flashes? No Joder, uno en futbolín El bandit en futbolín Me he apunto de morir A la cámara, maestro A la derecha Te están viendo Maestro, en el técnico, aquí Aquí, maestro Lo hacemos, eh Me tiro con el escudo de la osa A ver, hay uno en marihuana Y yo me tiro y pongo el escudo pa'lante ¿Sabes? Confío en ti, ¿vale? Esta marihuana Me tiro Pero el maestro, el marihuana Maestro Maestro, detrás tuyo Ya, pero mira, tío Ay, ¿por qué se levanta? Es que la mínima que tengo Es pa' atrás, se te ve enteros Bueno, la idea era buena Creí que te ibas a meter Dentro de marihuana Ha pegado Mira, el de la baba Me cargaba el de la baba No, no, no No era ese, no era ese Era el Homo, homi de homo O algo así Hay uno en la ventana Anda, mira dónde estaba el dron He plicado He puesto una nomad por ahí Pues mira, ese sí que es el de la baba Creo No sé Bueno, chicos Es que favela, tío Es que Este mapa es cristo, eh Creo que tres veces lo hemos perdido, ¿no? Por lo que ya vamos jugando Mira, tío Mira qué mono, tío No me ha matado ni nada, tío Mira, mira Encima era un Maverick Pero ¿por qué no era abierto? Ni cuánto tiempo Y lleva ese pavo ahí Mira, que me la va a quitar el enemigo ¿A dónde va ese? Estos son los que nos han hecho respawn, ¿no? Mira, el de la babita Se ha ido Ahí va el back Tío, ¿podéis par? No sé, tío, no piquéis tanto, por favor Mira, el back Eh, eh Si vais a amarillas lo matáis En amarillas lo matáis Amarillas, amarillas, amarillas Maestro, amarillas, amarillas Que lo matas desde la ventana Zafi, zafi, amarillas Amarillas Abre esa ventana de tu derecha Amarillas, por favor Amarillas, se lo matas Abre esa ventana y lo matas Pero, pero ábrela Ábrela No dispares a guarda Ayuda, Nico ¿De dónde estás matado? ¿De dónde estás matado? Nico, cabrón Nico ¿De dónde estás matado? De la ventana ¿De la ventana? Cúrala y te lo piñeo en rojo Y lo matas, ¿vale? 3, 2, 1 Ahí, agachado Se abre, se abre Muerto Cúrala, maestro El mató yo, no pasa nada El maestro, cúralte Era un chaleco Ah, quita Es que Favela es Es que es frío, güey Macho, la piña no sabe jugar Es que no rompe ni las cámaras Eh, le he visto, le he visto Está aquí Está ahí, sí, en rojo Ahí, izquierda, ahí Lo matas Nada Joder, hermano Qué flic, hostia Que te sientes Mira, mira Fabela es un puto abuso, tío Hola, esas son las Jordan Sí, qué guapa la Sí, qué guapa la ¡Suscríbete al canal!